No te peines, que no sales en la foto. Ya, es tarde. El programa no deconstruido de Nexa FM. Bueno, hoy tenemos el gusto y el agrado de tener con nosotros a una número uno. Porque bueno, salió subcampeona en su debut en Alevín Femenina en Murcia. Yanira Riquet, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir. ¿Es así? ¿Saliste subcampeona? Sí. ¿Y qué se siente? Un agradecimiento. Sí. A toda mi familia por apoyo. ¿Y está? Claro que sí. Con los aplausos. Ya cumplí con mi familia y listo. Ahora, ¿estás jugando padel? Sí. ¿Y es complicado? Un poco. ¿Un poco? ¿Me ves a mí jugando padel? No. ¿Y a mí? ¿Y a ella? No. No, jate, deja. No, tampoco. Estamos medio flojitos. A ver. Es complicado para vos, ya lo venías, porque tu padre juega. ¿Y qué tal juega Gabriel? Bueno, juega bien, pero tampoco es que juegue muy bien. Si tú defiendes bien el apellido Risquet, lo venís a defender vos. O venís a ganar. ¿Y cómo fue el torneo? ¿El primer partido que jugaste? ¿Cómo fue? Bien. Bien. Lo ganamos y... Y está. Bueno, te has traído aquí tu herramienta, ¿no? Esta es con la que ganaste, con la que quedaste. ¿La podemos enseñar? No, que te gané la puedes tocar. Es personal eso. Es verdad, ¿eh? Mirada amenazante. Cuando vayas a esta entrevista y te quieran tocar la raqueta, decís, no, no toques, eso es personal. Quieta. ¿Quieta ahí? ¿Le has puesto nombre o algo? No. Nah, déjate que aquí lo pudiera pasar. La destripadora se llama la raqueta. ¿Y cuál fue el punto que más te gustó? El punto que te gusta más hacer. Viste que siempre hay uno que te gusta o le pego de arriba o tiro... El punto que más me gusta. Sí. El saque. El saque. ¿Sos fuerte en el saque? Más o menos. Más o menos. ¿Cuál es la debilidad ahí en el saque? Práctica. Tiempo y lo vas a mejorar. No lo sé. ¿Sos de gritar en la cancha? O sea, cuando haces un punto lo gritás. No, lo celebro. O sea, choco a la compañera. Ah, y no gritás nada, tipo... Y al revés. Es cuando gano. Ah, ¿cuando ganás y le gritás al rival o...? Y agarrar al rival y decir... No... No, hombre, no... Te comí, te comí. No le das. ¿Os dais la mano como en las compañeras? No, no le das la mano. Le das así, le das así. No. No, no le das así, perdí. ¿Qué te vas a dar la mano? No, le das la mano. Eso lo hice yo. ¿Viste ayer? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que me enfadé. ¿Perdí? ¿Qué te hizo? Ah, ¿por qué perdiste? Sí. ¿Y qué? ¿No le diste nada a la mano? No, me enfadé. Pero... ¿Está bien? A ver. ¿Te empadaste? Bueno, vale. ¿Por nadie salió de acá? ¿O porque algo no fue justo, no? ¿Que te sentiste impotente? ¿O porque simplemente se perdió el partido? ¿O algo no fue bien? Porque si es riquete ganadora, va a ganar. No, no vengo a perder. ¿O no? No, yo no... Yo nunca quiero perder. ¿Cómo? O sea, y si ganas, sí saludas. Sí. ¿Y si pierdes? No, no. Te vas y hago. Sí. Claro, porque cuando ganas y vos saludas, qué humilde. Claro. Pero bueno, si pierdes también hay que saludar y decir, oye, que no pasa nada, hemos jugado, hemos disfrutado de este momento. No me mires así. Porque, a ver, esto es importante preguntarlo, ¿cómo llevas la frustración en sí? Pues eso hay que gestionarlo bien, porque a veces no se puede ganar siempre, ¿no? ¿Cómo que no? Me acabas de asesinar con la... Claro. De cuando sacarse las gafas y decir, ¿qué estás hablando? ¿Para qué entreno? ¿Cuántas horas entrenas? Una. ¿Una por todos los días? No. Dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Ah, bueno. ¿Y con eso bien? ¿Y luego tienes todos los fines de semana partidos o cómo? Más o menos. Ah, bueno. ¿Qué edad tenés? Diez. Diez. ¿Y hace mucho que jugás al padel? Sí, casi cuatro años. Hace bastante. ¡Madre mía! O sea, con seis añitos... Estás metiendo raquetazos. ¿Y probaste también el tenis o directamente al padel? No, al padel. Al padel. ¿Y te pasa que el padel no lo conocés? Sí, sí, sí. Gabriel, ahí es un crack en el padel. No sé, igual le dieron a elegir, pero no. No, ¿qué le dieron a elegir? Es como de club de fútbol. Mirá, ¿de qué cuadro sos hinchas de fútbol? ¿Barcelona o Real Madrid? Real Madrid. Me he imaginado. Pero estaba visto. A ver, yo siempre voto por... O sea, doy un margen de que quizá la anda a probar. Pero es que lo más seguro que ella haya podido elegir, o eso, o la calle. Y eligió ahí. ¿Y en un futuro te ves jugando profesionalmente, viviendo de esto o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te tenés fe para ganar, para...? Sí. Por supuesto, si no se pierde. Aquí se gana y pa'lante. Que de hecho, entonces, quedaste semifinalista aquí en Murcia. Y entonces hay un torneo dentro de poco. En Jaén, ¿no? Sí. ¿Cuándo es? Sí lo sabes. A finales de enero. Ok. ¿Y este mes? ¿Ya? Sí, este mes. ¿Y estás preparada? Sí. Por supuesto. Pero ahí me estás preguntando. Claro, decíle, ¿qué me estás preguntando? O sea, soy yo. Ok. Bueno, vale. Me llama la atención. ¿Estás muy tranquilo? De momento, sí. Sí. ¿Y la final también la jugaste así, tranquila? No. Ah. Ah. Pero no me mire feo, yo no estoy jugando contra vos. Pórtate bien, eh. Claro, ¿y a tus rivales que los mirás mal o no? A veces. A veces. A veces sí, porque me caen mal. ¿Sí? ¿Yo te caí muy mal? No. Dije que sí, que sí. No, es que tengo miedo, porque tiene una mirada de hielo, ¿sabes qué? Claro. Pero a ver, ¿te caen mal después de haberlos conocido o solo por conforme los ves? Dices, este ya le hago la cruz. Bueno, eso es una buena defensa, ¿no? Ante la duda, raquetazo. Se están metiendo con la comida de sus hijos. No natos. Claro, claro. Y va y dice, no, acá. Yo voy a ganar. A morir. ¿Y la medalla esa te la ganaste ya? ¿Y la puedo ver? Está lindo, ¿eh? ¿Tenés más medallas o es la primera? La segunda. La segunda. ¿Y las tenés colgadas en la pared de tu casa? No, en el mueble. ¿En el mueble? ¿Y la tenés ahí para cuando la gente entra a tu casa que vean tus medallas o para cuando entran en tu cuarto? No. ¿Cuando entran en la casa? Sí. Si entras a mi casa, este es mi terreno. Y esto lo gané. Generando ahí... No, está bien. Autoridad. Sí. Bueno, y es la segunda. ¿Y qué se siente? Bien. Bueno, pero no tiraste, descortaste el champán. Tienes 10 años. Bueno, yo qué sé, pero da igual. Metafóricamente. No se salió a venir, se fue a bailar, se agarró el coche al padre y se fue. No, pero lo celebraste a lo loco. A lo loco dentro de lo que se puede hacer con 10 años. Tomar refresco Coca-Cola y comer helado. Subido de azúcar. Sobre dosis de azúcar. Sí, claro. Bueno. ¿Y qué hiciste para ir a festejar? ¿Se puede acontar? Que ahora no me acuerdo. ¡Uy! Qué buena respuesta. Eso acostumbrado, cuando seas profesional y te preguntan, no me acuerdo. No me acuerdo. Te te acabo tanto, no me acuerdo. Y por ahí hiciste cualquier cosa. Y entonces, bueno. Sí. No, no, preguntaba. ¿Quién? Has dicho que entrenabas dos días a la semana, ¿no? Sí. Pero no te entrenaba tu padre. No. No. ¿Y qué tal? ¿Es entrenadora, entrenadora? ¿Es muy duro ahí? ¿Te metes mucha disciplina o cómo va? Bueno, a veces sí, a veces no. Ok. ¿Te cae bien? Sí. ¿Sí? ¿Es entrenadora? No, entrenadora. Ok. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Es buena gente? Sí. ¿Yo podría ir a entrenar con él, no? No sé. No. Complicado. A ver, nivel cero, bueno, entrenar ya, entrenar. Es profesional, ya. Claro. Yo voy ahí. Tú y yo no podemos ir ahí. Yo no sé distinguir el tenis del padre. O sea, que yo no. Perdóname, perdóname que lo traje. Yo no quería traerla a ella, pero perdóname. Es lo que hay. Pero bueno. ¿Qué? Nada, nada. Que sí, que sí. ¿Y con tu padre nunca te entrenó? Sí, me entrenó dos veces. ¿Y qué tal? ¿No resulta? Los padres no suelen ser buenos maestros. Depende. Depende. ¿Y tu padre es de gritar afuera de la cancha? Cuando, por ejemplo, te hacen un punto, él va y le grita la contraria. Mirá que te agarro afuera. No. Como metas otro punto, te arranco. ¿Sabés quién soy yo? El padre. Hablándole a la rival. No lo hace, no. Se portan bien. Ahora llega a decir que sí y viene la guardia así. Nos prohíben ir a la cancha. ¿Tu padre es de gritar mucho afuera? No, no te dice nada. Te dejas jugar y... A veces... Y te desconcentran, ¿o qué? No. Pará, a veces que iba a contar algo, y a veces que hace que te dice algo. Sí. Y ya no le pegues así. Que me ponga de lado, que empieza a sacar bien y muchas cosas. ¿Y te razono o a veces vos le decís? A veces no. A veces no. Vos le decís, sí, sí, nada. Y después a la hora de comer no te dice nada. Estás comiendo ahí, te dice... Hoy te dije que le pegaras un poco de corte a la abuela. ¿Vos querés comer postre? Te sirve. No lo dice... No está muy convencida, ¿eh? No. Nada. No, por nada. Bueno... Yo siempre tengo que ganar, si no me enfado. Punto. Y ya no hablo. Ah, ok. Bueno. ¿No ahora estás enfadada? No. Ok. Con 10 años es una buena... Postura. No me hables. Bueno, pues... ¿Que te fuiste a bailar y no me invitaste? A casa no entras. Ya no te hablo. Pues en Jaén, a por todas, ¿no? Sí, claro. Si no, no le salen una semana. ¿Y hay mucha gente compitiendo en Jaén ahora? Diría que sí. ¿Sí? ¿Y cómo te ves para ahí? Bien. De momento bien. De momento bien. Y vas con tranquilidad de, bueno, es una experiencia. Si gano, gano. Si pierdo, pierdo. Sí. Bien. Bien. Pero el año que viene a ganar todo. Eso seguro. Claro. Ahí está. ¿Tienes a la vista otros torneos? Aparte del de Jaén, ¿no hay objetivo aquí para este año? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, sácanos tu agenda. Olimpiadas de... Exacto. ¿Qué? ¿Por qué no? Pensé en grande, ¿eh? Claro. Ok. Bueno, no pienses en grande. Ahí no te va. Pues sácanos tu agenda. ¿Qué tienes previsto? ¿Y tienes Jaén y después qué otro torneo hay? ¿Era uno de Valencia o Barcelona? Bueno, por aquí, por el Mediterráneo. Va con B. ¿Y va tu padre también y la familia todos alentándote? Uy, la garraqueta. Sí. Yo no te quiero decir nada, pero te tiro la... Ahora la plantamos, no te preocupes. ¿Querés decirle algo? No. ¿Querés que la eche? Oye, va a dejar de hablarme en cero coma. ¿Y el de Valencia o Barcelona, que es más complicado que el de Jaén o es igual? Será igual, se supone. No sé, doctor. Ya está. ¿Y vas con toda la familia? A veces sí, a veces sí. A ver, a veces sí y a veces no. ¿Y tenés hermanas, hermanos? ¿Y qué tal tu hermana? Pesada. ¿Sí? ¿Es más grande que vos o más chica? Más grande. Uf. Es un caso... ¿Cuántos años más que vos tienes? Tres. Tres. Es complicado tener una hermana más grande. Al revés. Yo te voy a dar la otra postura. ¿Qué? Pues que es muy bonito. Pero dejate de llevarle la contra. Pero no le llevo la contra, yo estoy viendo que vea otra visión del mundo, que está muy bien tener una hermana mayor. No, ella tiene su visión. Ya lo sé. No vengas a meterte en su personalidad. Tiene su visión. Punto. Esto. Pues nada, ok. Pues pobre de su hermana mayor. ¿Y por qué es muy pesada? ¿Se puede decir o...? Porque sí, no para de meterse conmigo y pelearse conmigo. ¿Apreso es porque te quiere? No. ¿Pero ella también juega al padel? No. No hace deporte. Ten en cuenta que tenés una raqueta vos. Tienes un arma. ¿Ella qué deporte juega? A ninguno. ¿A ninguno? A jugar con el móvil. Uf. ¿Esta es juventud? Eso no puede ser, ¿eh? Sí. ¿Y se puede saber qué hace con el móvil todo el día? No sé. No, no. Juega todo el rato. En la cama. Pero bueno. Pues vaya. Tiene que encontrar un deporte que le motive como a ti el padre. ¿Y comparte en la habitación? Y no te deja dormir. No. Ronca mucho. ¿En serio? Complicado. Así que estás queriendo ganar el torneo de Jaén y todos los demás para mudarte sol. Independizarse. A los 14. Se independiza y chao. Es más, no se va de la casa de los padres. Le compra la casa a la hermana para que se vaya. Ese es el plan. Y ella sigue, claro. Seguís tranquilo, estás en la cama, te desayunas. ¿De desayuno comes mucho o poco? ¿Qué? ¿Mi hermana? No, vos. Bueno, a tu hermana ya está. Vamos a dejar a tu hermana tranquila. Hablamos un poco de tu padre, un poco de tu hermana. Un vaso de leche y tostada. Y está, Frankie, desayuno de campeones. Y así, ¡jua! Pero a mitad tarde un plátano, eso para deportistas, ¿no? ¿Un plátano? Potasio y cosas de esas, ¿no? Yo me mando un helado a las 10 de la mañana, ¿sabés cómo estoy? ¿Comés helado? De verano. ¿De qué gusto te... qué sabor? De fresa. Para mí eso es mejor. ¿Fresa y crema? ¿No? ¿Fresa y chocolate? No. ¿Cuál te gusta? Fresa y vainilla. Ah, fresa y vainilla. Ahora, ¿yo no dije vainilla? Ah, dije crema, acá le dicen vainilla. Sí. Ah, claro. El comodín. El comodín de... Soy latino. Claro. ¿Y tu tío Miguel, qué tal? Bien. ¿Él también va a tus partidos? No. Ok. ¿Y querés que vaya? Sí. Ah, muy bien. ¿Te caes bien, Miguel? Sí. Qué buena gente. Pues nada. No, yo estoy esperando a ver si se suelta... Es que no la quiero atodigar con preguntas. Claro, porque viste que la hermana le preguntó y tu hermana... Bien. Y ahí arrancó. ¡Rá! ¿Y jugás en equipo en dobles o individual? Individual. Individual. ¿En parejas no aprobaste? No, sin parejas, en el pareja sí. Sí. En pareja sí. Ah. ¿Y qué tal es eso? Porque imagínate... Esto me interesa. Cuando juegas con pareja... Uf, que no esté escuchando la pareja. No, 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 no. Pero imagínate que el fallo, el punto no lo has perdido tú, la has perdido tu compañera. ¿Ay, qué haces? ¿Sacas la raqueta y le revientas a raquetazos? No. Bueno, lo aceptas y ya está, ¿no? Sí. Ah, bueno, muy bien. Menos mal. Pero no le decís después. Después... Yo jugaba al tenis. Y cuando jugaba en pareja y el otro graba... Yo tipo... A ver si entrenamos un poquito más. Perdimos por tu culpa. ¿No? ¿No le decís eso o no? No. No, muy bien. Está bien, eso está bien. Claro. Lo que yo decía estaba mal. ¿Y te gusta más jugar en pareja o individual? En pareja. Corres menos también. Bueno. ¿No? ¿Se corres mucho? Lo que pasa es que el pádel corres mucho. Sí. Sí. ¿Y terminás muy cansada? A veces sí y a veces no. Ok. Bien. ¿A quién te gustaría ganarle? ¿Ganarle? Sí, jugando al pádel. A las que me ganaron ayer. Ay, esa gracia. A fuego, a fuego. Lo tiene grabado. ¿Y tenés algún jugador o jugadora de pádel que te guste? Sí. ¿Quién? Paula José María. ¿Y qué tal juega? Bien. ¿Es tu referente? Sí. Vale. Después de este año. ¿De dónde es Paula José María? ¿Lo sabes? Bueno, de por aquí, de donde sea. Es ciudadana del mundo. Exacto. Qué maldad. ¿Y en qué club entrenás? En la academia de Juan Carlos Ferrero. ¿Y qué tal? Juan Carlos, ¿no? ¿Bien? Bien. ¿Buena gente? Sí. ¿Y sabe jugar? Yo no lo he visto jugar, pero se supone que sí. Pero la academia es él. Cuentan que sí, si tiene su nombre ahí. Bueno, la verdad te quiero agradecer por esta entrevista. Y bueno, después del torneo de Jaén, ¿vas a venir? No lo sé, díselo a mi padre. ¿Es tu representante? Sí. No, tenés que venir. Ajetaremos citas. Y tenés que venir. Con el trofeo. Por lo menos para venir. No, si no ganaste no pasa nada, venís igual. Esta es tu casa, vos venís cuando quieras. Llegás un día y decís, bueno, vengo a mirar la tele. Y hablamos de lo que quieras. Si vienes a las 10, yo a las 10, por lo general, entre las 10 y las 11, como helado. Ah, bueno. Por eso tengo este físico. Y después de las 2 también. Por eso tengo este físico. Sí, sobre todo en verano. Y está. Anotado. ¿El centro comercial has venido? ¿Y qué tal? ¿Y él? Sin más. Sí, te da igual. Me da igual. ¿Qué preferís, mirar una película, jugar a algún juego o entrenar padel? Entrenar padel. ¿Sí? Muy bien. Ahora, encima de jugar a algo, algún videojuego, pregúntame a mí. Pregúntame qué elijo. De eso, de esas opciones. Sí, pregúntame a mí. Pregúntame, vos qué elegís. A mí, pregúntame vos a mí. ¿De cualquier cosa? No, de esas opciones. Sí, eso, sí. Yo prefiero jugar. O por eso estoy así. ¿Jugar a videojuegos? Toda la vida. Hay que tener la disciplina de la vida. Decís que estoy perdiendo mi vida. Sí. Sí. Tendría que hacer más deporte, ¿no? Sí. No como mi hermana. Uf. O sea, que tantas horas con el móvil no son buenas. Pero, bueno, pero yo tengo el ordenador. Móvil, ordenador, pantallas. Me monté un estudio enorme. Pues vamos a, yo creo que tu hermana hay que encontrar un deporte que le motive como a ti el padre. Mañana vamos a entrevistar a la hermana para que hable mal de ella. Para que nos cuente cómo es sufrir la hermana pequeña. Muchísimas gracias por venir. Y nada, te espero después del torneo de Jaén. Vale. Bueno, si querés. Si no querés, no pasa nada. ¿Vas a pasar a venir? Sí. ¿Me prometés que sí? Sí. Muy bien. ¿Y qué día entrenaste, me dijiste? Dos días a la semana. ¿Y los días martes y jueves, no? Lunes y... ¿Lunes y miércoles? ¿Lunes y viernes? No. ¿Martes y miércoles? No. ¿Martes y jueves? No. ¿Martes y viernes? No. ¿Sábado y domingo? No. ¿Jugues, viernes? ¿Sábado y viernes? Jueves, viernes. ¿Viernes, sábado? ¿Jueves, viernes? No. ¿Lunes, martes? ¿Cuándo? Dos veces a la semana. ¿Miercoles, jueves? Sí. Ah. Ay, por ahí. Bueno, la verdad que me faltaba. A ver, claro. No vale porque lo dijiste. Bueno, te esperamos entonces después del torneo de Jaén. No. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, mucha suerte. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos en Chas Carde por los 88. Gracias. Que no sales en la foto. Ya, es, tarde. El programa no de consiguido de rechazo.